Música Estamos haciendo una gran premiación, estamos premiando la fidelidad de nuestros clientes el haber participado en nuestra campaña Mamá y Papá se la jueguen hoy estamos haciendo la entrega de los dos Hyundai ION 10 de DeJong y compañía son los dos ganadores de estos vehículos totalmente nuevos 2018 gracias al señor Adrián Hernández de la Paz Centro León y a Scarlett de Aosta Briones de Managua vamos a hacer la entrega de simbólicas de sus llaves para que pasemos allá afuera al frente del restaurante y le hagamos la entrega de su vehículo yaozca, 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 yaozca agradecemos para servirles del restaurante Tito, muchas gracias aplausos 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 al restaurante de León a comer pollo Tito y ahí me dieron un bono y lo llenamos y así fue que me lo gané ¿Solo un bono? Sí, no, varios bonos, sí, es que ahí voy a, voy frecuentemente, voy a comer allá. ¿Usted siempre ha sido cliente de TikTok? Claro, sí, sí, siempre de TikTok. Me comiendo con miñetecitos que son varios, son tres miñetecitos que les gusta el pollo TikTok y entonces ahí lo llevamos a comer. ¿Qué va a hacer con el vehículo? ¿Lo va a manejar usted? Sí, 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 yo lo puedo manejar, pero ahorita no es enfermo, entonces traje por eso un muchacho. ¿Su nombre, su nombre? Adrián Hernández. Bueno, estábamos hoy celebrando a los reyes del hogar, ¿verdad? A mamá y papá, estábamos agradeciéndolos su lealtad, acompañarnos todo este tiempo y hoy estábamos entregando, imagínense, dos vehículos Hyundai i10 de Dechon y compañía. Así que hoy los citamos y les dimos esa gran sorpresa, que eran los ganadores, los felices ganadores de nuestra campaña de mamá y papá, se las juegan, ¿verdad? Así que les agradecemos a todos por su lealtad, participar con nosotros y seguir disfrutando de los buenos momentos, ¿verdad? Siempre en restaurantes TikTok. Va uno para León y el otro se queda acá en Managua. ¿Qué tuvieron que hacer los clientes? Solo visitar los 42 restaurantes TikTok a nivel nacional, tenían que o llamarnos al 1-920-20, ¿verdad? Para llevarles su producto vía delivery, comprar uno de los combos de la promoción, que era el combo fanático, la cubeta de oro, y para allá estaban, recibían un cupón y ya participaban en la rifa, ¿verdad? Hicimos la rifa en esta semana y ya tenemos a nuestros felices ganadores. ¿Van a tener más promociones? Por supuesto que sí, esténse pendientes de nosotros, estamos preparando nuevas campañas que ahí les vamos a comunicar. Gracias a Dios tenemos dos felices ganadores, hasta León y hasta Managua, ¿se imaginan? Van felices con su vehículo, estrenando. Ana Francis Lanza, gerente de Mercado, gracias. 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 Gracias.